Buen día amigos, estamos aquí en otro video de curso electrónica automotriz con Jorge. Vamos a revisar un sensor TPS. Llaman varias personas que me preguntan cómo se checa un TPS. La verdad es de los sensores más fáciles de checar. Nada más son, en la mayoría de vehículos son tres cables nada más. Vamos a desconectarlo. El sensor es como este. Ahorita les vamos a hacer una prueba a los dos. Lo desconectamos. Tiene la línea A, que es la de la derecha, de arriba. La B, que es la izquierda. Y la C es la de abajo. La C es la línea de señal. Vamos a checar ahorita el voltaje de 5 volts. Aquí están los 5 volts. Esa es la línea A. Tiene 5. En la B debe tener una tierra. Aquí vamos a poner el multímetro derivado a corriente en 20 volts. Y probar aquí. Debe de marcar tierra. ¿Ok? Porque tenemos un multímetro derivado a corriente. Entonces vamos a cambiar el multímetro otra vez a tierra. Porque vamos a checar un voltaje. Aquí estamos checando los 5 volts de alimentación. Al conectar. Ahorita no tenemos nada aquí de voltaje en la línea de señal. ¿Ok? Al conectarlo. Ya en la línea de señal vamos a tener un voltaje. Ahí está. 0.44. Está conectado. Al momento de acelerar el voltaje tiene que subir hasta casi 5 volts. Ese sensor genera ese voltaje para indicarle a la computadora a cuánto porcentaje es el que estás acelerando. Vamos a acelerar poco a poquito. La señal no debe perderse en ningún momento. Ni debe de brincar, por ejemplo, ahí de un volt a 3 voltios. Tiene que ir subiendo poco a poquito. Y sin dejar de leer en ningún momento. ¿Ok? Si no, el sensor está mal. Ahí va subiendo poco a poco, poco a poco. Más aceleración. Ahí ya está. En el fondo, pero está bien. Vamos a soltar. Vamos a soltar rápido. Ok. Bajo el voltaje. Aceleramos. Ahí está. Ok. Vamos a checar la lista de datos. Con el escáner. Aquí vamos a checar el sensor TPS. Aquí tenemos la lista de datos en el sensor TPS. Vamos a acelerar. Y tiene que subir el voltaje. Poco a poco. Ahí está. Ahí está fondo. Ahí está fondo. ¿Sí? Vamos a soltar poco a poco. Vamos a soltar poco a poco. Vamos a soltar poco a poco. Y ahí es. Y ahí es. Pues ya hicimos la prueba con el multímetro y con el escáner. Y el sensor TPS está bien. Vamos a conectar este otro TPS. No es necesario que esté puesto. Lo podemos probar así por fuera. Lo único que vamos a necesitar es como un desarmador para moverle aquí. Ya que este es el que entra en la garganta. Y al momento de acelerar el papalote mueve el sensor TPS para que marque. ¿Sí? Ya que es un potenciómetro. Como dice su nombre. Aquí ya tenemos el desarmador. Ese es el voltaje que nos marca. ¿Por qué? Porque no está puesto. No tiene los tornillos. Vamos a acelerar poco a poquito. Ahí va variando. Cambiando el voltaje. Nuestro sensor está en buen estado. ¿Ok? Así lo pueden probar. Lo pueden quitar. Lo pueden probar en este puesto. Con el escáner o con el multímetro. Y pues ahora sí ya sería todo amigos. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.